Si reconoces este bomboncito, estos helados te van a encantar. Vas a arrancar una procesadora con dos puñados de avellanas, si son peladas mejor, dos cucharadas soperas de cacao y un chorrito de leche, lo vas a procesar. En un bowl vas a ponerte a mezclar un pote de crema de leche con tres cucharadas de azúcar hasta que das vuelta el pote y no se cae. Agregale las avellanas con el chocolate, mezclalo y ponelo en un molde de helados o si no tenés en algún potecito de plástico que tengas. Ponle los palitos prolijamente y lo vas a llevar al freezer más o menos dos horas hasta que están sólidos y una vez que lo tenés lo vas a poder desmontar y por eso te pregunto ahora.